¿Qué va a hacer con estos tres personajes? Con Carlos Loret, con Víctor Trujillo y con el directivo de latinos. ¿Tú crees que los va a perdonar? ¿Tú crees que les va a dar el beneficio de la presunción de inocencia o el debido proceso? ¡Claro que no! O sea, lo que no estamos entendiendo es que, ¡Ah! Lo vemos muy lejano porque yo me porto muy bien. Tú te podrás portar perfectamente bien. Pero el día que le caemos la madre al presidente nosotros, que creo que ya se la cagamos, bueno, ese día nos pueden echar el guante. La transformación pacífica del país. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. En este sábado, porque la noticia no descansa, 29 de junio, vamos con información Pregoneros, porque ahora resulta que todos salen en defensa de Carlos Loret de Mola, porque sí, ya están poniendo sus barbas a remojar. Tal es el caso de Atípica TV de Carlos Alarraqui y donde colabora Javier Lozano, que ahora salen con todo a defender a Carlos Loret de Mola, ahora diciendo que el presidente lo está persiguiendo, que puede hacer lo que quiera, y ahora sí reforman el Poder Judicial, ¿qué va a deparar el destino de Carlos Loret de Mola, de Víctor Trujillo Broso y de los directivos de Latinos? Vamos a escucharlo. Así se tiran al piso, mis estimados Pregoneros. Nada más faltó que le mandara un beso y un abrazo a Carlos Loret de Mola. Vamos a verlo, mis estimados Pregoneros, porque el presidente los dejó totalmente exhibidos luego de decirle que su periodismo basura es lo que lo está dejando totalmente de manifiesto a Carlos Loret de Mola, que ahora dice que es un perseguido más. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos Pregoneros, porque les cayó la UIF. Ahora tienen miedo, pues, mis estimados Pregoneros, el que nada debe, nada teme. Vea lo que dice Javier Lozano, ahora resulta que Carlos Loret es un fracasado y que hablo respeta la libertad de expresión. Qué asco de urge que se largue. Están totalmente desesperados, no superan la derrota del pasado 2 de junio y ahora todos salen con su Todos Somos Loret de Mola. Vamos a verlo. Quien está impulsando esta reforma es un tipo brutalmente ignorante, que es el presidente López Obrador. O sea, no, y no es una ofensa. No, es una mera descripción. Es un diagnóstico. Este cabrón no sabe la diferencia entre un juez de distrito, un magistrado de circuito y un ministro de la Corte. Exacto. No sabe a qué se dedican, ni el alcance y la potencia que tienen sus sentencias. Bueno. Segundo, hay un enorme desprecio por la división de poderes y por los contrapesos. Al presidente le estorba. A cualquier presidente le estorban los contrapesos, ¿eh? Nada más que no lo manifiestan de esta manera. Yo he trabajado para presidentes de la República, sé cómo les cagaba que llegar el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en turno a dar su informe en Los Pinos y decirle en su cara al presidente todas las violaciones que se habían cometido durante el último año de esa gestión. Es incómodo, sí. Es incómodo que mandes una iniciativa al Congreso y te la rechacen, sí. Es incómodo que un juez de distrito otorga una suspensión provisional o definitiva contra un decreto o una ley o alguna decisión que tomaste, sí, sí es incómodo. Se llaman contrapesos, es parte de la República y si no lo saben o si no están de acuerdo con ello no pidan el voto para llegar al poder porque lo que no queremos los mexicanos porque además el colmo en el extremo es que seas muy pendejo para gobernar y encima intolerante ante los contrapesos. Ahora bien, imagínense lo que le pasaría con un nuevo Poder Judicial como el que está hablando Mito Cayo. A Carlos Loret, a Víctor Trujillo y a los directivos de Latinos. Sí. Otra los está persiguiendo la Unidad de Inteligencia Financiera y dice el presidente nosotros no vengamos a a investigar a nadie y no, cabrón. Si la Unidad de Inteligencia Financiera es autónoma es como la Federación Mexicana de Fútbol, cabrón. ¿No? O sea, ¿a quién le quiere ver la cara de idiota? Y entonces esos mismos luego los ponen en suerte con la Fiscalía, la Fiscalía abre una carpeta de investigación, la envía con un juez de control y entonces ese juez de control resulta que no es ni imparcial ni independiente ni llegó por una carrera judicial sino por una imposición del propio régimen. ¿Qué va a hacer con estos tres personajes? Con Carlos Loret, con Víctor Trujillo y con el directivo de Latinos. ¿Tú crees que los va a perdonar? ¿Tú crees que les va a dar el beneficio de la presunción de inocencia o el debido proceso? ¡Claro que no! O sea, lo que no estamos entendiendo es que ¡Ah! lo vemos muy lejano porque yo me porto muy bien. Tú te podrás portar perfectamente bien. Pero el día que le caemos la madre al presidente nosotros que creo que ya se la cagamos. Bueno, ese día nos pueden echar el guante y llegas a un poder judicial en el cual hoy tengo confianza hoy tengo confianza claro que hay excepciones claro que hay corrupción pero en general le tengo confianza a este poder judicial. cuando estén todos los nombramientos llevados de la mano del poder político o de los factores reales de poder o incluso del narco agárrate porque entonces ahí sí se acabó el Estado de Derecho. Mencionábamos hace antes de que tú llegaras Javier aquí fuera de cámaras mencionábamos que esto es una primera gran purga ¿Mhm? Esto es una primera gran purga que empieza por sustituir destituir a ministros jueces y magistrados que son molestos para el presidente de la República por venganza ¿no? Por venganza esta es una primera ¿no? Esta es una primera limpieza como se hacía en el régimen de Stalin ¿no? Vamos a limpiar a los saboteadores vamos a limpiar a los adversarios vamos a deshacernos de los que representan para nosotros un problema y un obstáculo a la continuidad de este régimen pero después vamos a seguir nosotros y al hablar de nosotros me estoy refiriendo a los medios de comunicación y a los periodistas porque junto con los ministros jueces y magistrados que no le gustan al gobierno tampoco por supuesto le gustamos periodistas comunicadores y dueños de medios de comunicación entonces esto simple y sencillamente es abrir en una primera instancia la puerta para después seguir con otro tipo de limpiezas y con otro tipo de purgas segundo regreso al tema de la paz social porque yo quiero suponer imaginar un México donde en los tribunales no se esté resolviendo nada de acuerdo apegado a la justicia o simple y sencillamente no se resuelva es decir estoy hablando de lo que comentábamos el otro día con nuestro querido amigo el abogado Javier Coello esto que se llama la justicia de barandilla a ver bueno entonces vamos a tener que no se van a resolver los asaltos los robos un tema de herencias un tema de divorcios es decir qué tipo de sociedad es decir el conflicto que va a generar esta falta de justicia ¿no Francisco Javier? justamente en lo más preocupante que vemos desde la judicatura es además obviamente de estas afectaciones concretas evidentes y burdas que tiene la reforma lo que vemos en un panorama amplio es el riesgo y ahora parece muy real de que México se esté encaminando a lo que algunos teóricos han denominado una dictadura blanda una dictadura en donde aparentemente es el pueblo el que manda guarda las formas de una democracia aparente división de poderes aparente república pero que en realidad conforma un sistema totalitario un sistema unívoco en donde todos los órganos del estado actúan bajo la misma línea entonces vemos que México se esté aproximando a un régimen de este tipo y esto pensamos significaría un cambio histórico y jurídico para el país a mí me parecería tan o similar a otras transformaciones que ha sufrido en el pasado como la revolución como la reforma por eso es la cuarta transformación o sea es que ese es el tema ¿por qué quiere a fuerza pasar esto en septiembre el presidente? ¿por qué no le dejas incluso el espacio necesario y suficiente a la candidata ganadora? ¿te digo por qué? ¿te digo por qué? para que diga el 31 de septiembre me los chingué ¿sí? 30 de septiembre me los chingué y ya estoy en paz ¿y ahí está la cuarta transformación? ese es el problema esta cuarta transformación puede ser destrucción y regresión egocentrismo total y sigue siendo una transformación ¿ves? y le deja la perra embarazada a la próxima presidenta de la república y entonces dices ¿con qué instrumentos va a funcionar? porque no solamente es lo que pensemos nosotros es lo que piensan los inversionistas nacionales y extranjeros y ya lo dijo Pompeo en Estados Unidos y van a ver hoy en la noche por cierto el debate entre Biden y Trump van a ver que uno de los grandes temas va a ser México y dentro de los temas de México va a ser la migración fentanilo y la seguridad jurídica para las inversiones entonces si tenemos un problemón como lo está diciendo Mito Cayo esto es estructural el diseño de nuestra constitución no es nada malo es una constitución bien pensada es una constitución que además viene de precedentes internacionales súper importantes de Francia y de pensar claro de Montesquieu y de toda la ilustración es decir no es un invento la inamovilidad de la que está hablando Mito Cayo que también la tienen los órganos constitucionales autónomos es precisamente para eso tienes transseccionalidad desfasamiento en los nombramientos no todos entran al mismo tiempo e inamovilidad para que para que no esté sujeto a ningún tipo de presión sobre todo de carácter político también y de la que está hablando